Con vida fue hallado el francés que se encontraba extraviado desde el martes pasado en el archipiélago Juan Fernández Lambert Girard, quien se internó en el bosque tras sostener una discusión con su novia chilena. Según confirmó CONAF a soyvalparaíso.cl, el excursionista quien llegó a la zona para trabajar en una excavación arqueológica fue divisado por personal de guardaparques en el sector de Puerto Inglés junto a Carabineros. Tras gestionar y concretar su rescate, el hombre fue derivado hasta el resisto asistencial Robinson Crusoe. Gracias por ver el video.